A ver, pelea, 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 en los dos pitos, pelea de pitos. Sigue la pelea, como pueden ver. Bueno, ahí también hay gallinas. Ahí viene otro pez. ¡Pero! ¡Déjenme pelear ya! Ya no estamos del invito. Ya, chao, saluda, chao. No, siga peleando, todavía no está olvidado. Y no le estoy acá en el marrón. ¿El ganador es el marrón?